El día después de un accidente de auto está más lleno de preguntas que de respuestas. ¿Estoy realmente lesionada? ¿Se puede conducir mi auto? ¿Y si tengo que faltar al trabajo? Sin importar cuál sea su pregunta, solo llame a las oficinas de Cannery Pintaluga al 1-800-411-PAIN. Han recuperado más de mil millones de dólares para sus clientes y también pueden ayudarle. Recuerde, después del 9-11, llame al 4-11. 1-800-411-PAIN. 1-800-411-PAIN.